Música Ufff 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 Hola gente que tal como estan Aquí Sayaka Hanae Kotaru con un nuevo lesple al canal de Marvel Spider-Man de Miles Morales y la verdad que en el capítulo anterior no pudimos a como pasar la parte donde teníamos que colocar los, o sea, activar los generadores y al parecer como estuve viendo ahí por la misma YouTube viendo un tutorial de como, un tutorial o sea de como seguir la historia y parece que ya descubrí el método para continuar porque aunque es la primera vez que lo jugamos si o si tengo que ver algo antes de continuar con el juego así es, por eso nunca lo juego detrás de cámara no, 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 porque mataría la experiencia al momento de mis reacciones así es, así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Who's The Plays, Mabelon Plays, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Rubén Rodríguez, Santo Gamer, Santiago Roca, Javier Naitor, Javier Carvache, Jandy Vargas, Tony Secreto, Cabos G48, Enrique, Psa... Así es, también para la familia Casanova, Héctor, Héctor Luis, Soire, Inés, Isbelli entonces, para ellos, saludos, también para la familia Navarrete, Carlos y Alejandra Navarrete Cinex Filo Juega Gerardo Llanos Riveros Ask Jimmy también para para, para, para Emanuel, Chris Segovia aquí me falta Adrián Trujillo también para el Papi Black Papi Black, Eren Akira Akira Urabe Dominic y por último, para el Sr. Diez P. Falla Así es A ver, si me preguntan por qué los saludo, por qué saludo a los que no vienen en el chat de estreno es porque el Goos siempre me pide que los salude, así que es por eso jajaja y si quieren buscar el culpable, ya la culpa del Goos The Plays jajaja Así es y si bueno, eh lo que al parecer estuve viendo que estas cosas estas cosas lo necesitamos como para hacerlo con un generador y como lo hacemos pues nosotros lo tenemos que activarlo con algo esto dice mantén presionado L2 y después con R1 creo que era Muyoron creo no acuerdo si era este este así Muyoron y esto ah pero necesitamos a ver oye si a ver no tenemos la nos tapa lo visual nos tapa lo visual nos tapa lo visual si, si, si nos tapa lo visual a ver ah claro esa cosa me tapa lo visual a ver vamos a tener que a ver yo creo que lo que tenemos que hacer aquí a ver claro ya 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 hagámoslo con otro hagámoslo con otro para que no funcione a ver hagámoslo con otro a ver intentemos con otro ya por aquí ya no no pero pero este ya bien no puedo hacer una conexión directa esta tal vez pueda usar ese nodo de relé para crear una cadena bien perfecto eso es lo que tenemos que hacer uf no se como en el capitulo anterior no lo puede hacerlo así es no se por qué ya nos queda el siguiente tenemos que calcular porque si no ah ya 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 bien oh oh ya perfecto y lo hicimos uuuh no se como no se como me demore tanto en hacer eso ya pero no importa son cosas que suelen pasar no me culpen a mi bien que estas tramando Finn Finn esta bombeando energias al new form ooooh 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 no te creo nooooh no 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 Sí, llévatelo Apúrate Tengo que llegar al Newfound Luego de encargarme del ejército brillante Oh oh Debo mencionarlo ¿Volar la plaza? ¿Ese es tu plan? Es un terrible plan Ya, dale, 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 dale Oye, en serio Me está decepcionando a este personaje Me está decepcionando un montón En serio, le tenía fe ¡Cállate! Vete a casa con mamá Te estoy llamando por teléfono Así que... ¡Ah, la cocina! Ah, es cierto, yo también Soy de las que van a la cocina Bueno, me contrañé y dije ya ¿Y qué? ¿A mí qué me importa? A mí lo que me interesa es salvar el mundo Porque yo soy una Spider Woman Como lo dice el Tony Secreto ¡Aso! ¡Uy! ¡No! ¡Maldición! ¡Ah, me pico el dedo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay, el dedo! ¡Me pica el dedo! ¡Me pica el dedo! ¡Me pica el dedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállense que me están interrumpiendo! ¡Que me pica el dedo! ¡Me pica el dedo! ¡Ay! ¡Que me pica el dedo! ¡Atención! ¡Ay! ¡Bien, perfecto! ¡Ay! ¡En serio! ¡Ya vi! ¡Qué me importa! El otro Spider Man ¡Me interesa a mí! ¡Yo soy el único! ¡La única aquí! ¡Ya! ¿Y qué me interesa? ¡Vete! ¡Vete con tus muñecas! ¡No me interesan! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Ah, bueno! ¿Aceptan devoluciones? ¡No! ¡Uf! ¿Qué? ¡Ah, bueno! ¡Pero! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Porque yo soy el... ¡La genio aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Toma! ¡Vete a casa con tus muñequitos! ¡Perfecto! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y eso qué es? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Presiona el de uno cuadrado! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Se me está leyando esto! ¡Ya! ¿Eso es tuyo? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Escuchamos! ¡Estamos activando nuestro poder arácnido! ¡Escuchamos! ¡Ustedes son una basura! ¡Son una basura! ¡Y yo la Saya! ¡Soy la experta aquí! ¡Ah bueno! ¡Ahora por el núcleo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡No puedes llevarte eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! ¿En serio? ¡Solo quiero hablar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hablar! 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 ¡Pero si ya te dejo con otro! ¡Te dejo con otro! ¡Ya! ¿Qué? ¡Te dejo con otro! ¡Te dejo con otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí es con una rosa! ¡Así le pedimos a la Virgen y listo! ¡Ya se tranquiliza! ¡Apúrate! ¡A mí que me interesa! ¡Yo quiero venear contigo! ¿No ves que te quiero matar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tenía razón! ¿Qué tal si... usamos las palabras? ¿Qué tal si... dejas de ser tan pegajoso? ¿Qué dijiste? ¡No es que no se cansa! ¡Mmm! ¡Está de malas! ¡Es que esperabas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bien! ¡No es que esperabas! ¡Tengo que decirte algo! ¡Más despacio! ¿Me crees, idiota? ¡Erazo y rento! ¡Lo prometo! ¡Cármate! ¡Espérate! ¡Para apúrate! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! ¡Que se me pega! ¡Se me le queda! ¡Se me le queda! ¡Se me le queda! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Dale! Esto se pone bueno, esto se pone bueno Eh, da lo mismo al barco, lo importante es ella, date prisa ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! ¡No! ¡Oh! ¡Qué rayos! ¡Uy, eso por poco me mata! ¡Uuuh! Dame una razón para no acabar contigo Matarte será mejor Mi mamá se molestaría mucho Miles ¡Oh! 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 ¡No quiere llorar! ¡Ahí en el tejado! ¡Algo! No quiero llorar, no quiero llorar, no quiero llorar ¡No! ¡Qué tonto! ¡Miles! ¡Eso lo de Tom! ¡Joder! ¡Se rompió una costilla! ¡Jajajaja! ¡No! 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 Por tu culpa ahora tendré que dejarme el anónimo otra vez ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso te pasa por dejarla con otro! ¡Fue tu culpa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fue tu culpa! ¡Y no lo asumiste! Ya ves lo que causas por hacer de tus payasadas ¡Habilidades! ¡Visiones! ¡Ok! ¡A ver! ¿Qué hay aquí? ¡Ay! ¡Ojos! ¡Equipado! ¡Obtenible! Ah! Ya revelé Ya 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 Era eso A ver ¿Habilidades? Ok ya A ver Necesito esto y de los combos Cuánto me queda? Dale Ok, ya Ahora sí Gracias Ya, parece que estamos todos bien A ver, todos juntos A ver, Morton, Harley Llamada en escena Sí, ya lo tenemos Todas listas Pero Nos hace algo importante Nos hace falta algo ¿4%? No, ¿qué? No, redes sociales, colecciones No, bro, necesito continuar la historia Necesito continuar la historia En serio Esliza Trajes Colecciona Misiones Misiones Todos juntos No No, 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 no redes sociales Personajes Movimientos Ay, no, otra vez Spider-Man persigue al villano por la ciudad Y a su paso deja millones de dólares en baños No hemos tenido Tú ya cállate Perfecto Ahora lo sigo yendo Esos dos Deberían estar a solas Preferiblemente En una celda Y resolver Sus conflictos En privado Y a mí ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? Habilidades Misiones Moulton No, no O sea, ya lo hicimos No, no Esos son Esos son de los que ya hicimos A ver No tenemos Nada interesante Solamente Lo tenemos Como para hacer Retos En En Futuros En futuros Let's Plays Si Si, si, si No, esos son Como para futuros Let's Plays No, 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 no Oye, si Esos son Como para próximos Let's Plays En serio Pucha Quiero continuar La historia Llamada de escena No creo Descubierto Yo no lo puedo Seleccionarlo De nuevo Ah ¿Qué? Espera Estos son De las que ya hice Perfecto Ay, pero ahora Accesorios No Trajes Mapa Red social Desplazarse Si lo miren A Spiderman Tinkerbell Persiguiendo No puedo Tinker Tinker El seguro Cobre daños Fortuitos Explosiones Causadas Por super Villanos Lo pregunto Por un amigo Al que le prestaron Un auto Hay alguna ciudad Que no tenga Actividad De super Villanos Casi a diario Pregunto Por un amigo ¿Qué? ¿Qué es esto? Estos son Las redes sociales Ay, no Qué malos son En serio Me quieren Perjudicar A ver A ver A ver A ver ¿Cómo continúo La historia? Oh Necesito Continuar La historia Por favor Quiero Continuar La historia Ah, perfecto Crimen Ah, ya Perfecto Son mis seguidores Oigan chicos Déjenme darles un poco de cariño No ¿Qué haces? Ya Creo que vamos a hacer esto Y terminamos el episodio Así Bien Toma Eso Tres Cuatro Tratada 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 Y ahora ¿Qué, Roxxon? Bien Perfecto Actividades Disponibles Espera Esto ¿Eso me va a activar La 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 historia ¿O no? ¿O sí? Por favor La 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 historia Por favor Caja de Otro ¿Qué? ¿Es todo lo que tenemos que hacer? Ay no ¿Y la La historia? Ay no Ya los Unimos Bueno Gente Aquí Los vamos A dejarlo Porque Tengo que ver Cómo continuar En un próximo Episodio Ah no 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 Ya no Harto Tarde Sí Harto Tarde ¿Y ahora ¿Qué hago con Finn? ¿Hablo Con ella Otra vez? No No Lo sé En El Centro Científico O La Iglesia Trinity Ya sabe Que le mentí Sí 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 Si Ya le mentiste Pero bueno Aquí lo vamos A dejar Y bueno Gente Gracias Por vernos Ya que Como no puedo Hacer tantos Capítulos Así de largos Porque Sería muy Corta la serie Entonces yo Quiero que la serie Se alargue Un poco Más Para que Nos podemos Seguir Disfrutando Así que Muchas Gracias Y Se Me Cuidan Besitos Niña Para Todos Chao Mis Mis Niquitos Bellos Mis Nos Nos Mis Nos Nos Gracias por ver el video.